Y básicamente los que salen a dar un buen show Se llevan los cheques más grandes Cuéntame un poco Cómo fue tu día de Demo Day Sí, ¿no? Mucho estrés Puedes imaginar, antes de Demo Day Te mandan la lista de todos los asistentes, ¿no? Y cada fondo que has escuchado En cada artículo de TechCrunch Están ahí, como recuerdo Como Andreessen Horowitz, Mark Andreessen De Sequoia, como esa Como todos están ahí, es como Wow, como Y Combinator ya jala, ¿no? Este, pueden, como Siempre, como en Silicon Valley A veces a la gente no le gusta un Y Combinator Porque es mucho Mucho como Hype, ¿no? Pero, ¿ves, Alisa? Es como, bueno Hay hype, pero todos están acá de escuchar, ¿no? Bueno, este, sí Como si salgo Como si hago algo mediano Nadie va a recordarme Si hago súper mal La gente claramente va a recordarme Pero no por bueno, ¿no? Este, pero si lo salgo Como lo hago muy bien La gente Es una oportunidad De wow La gente, ¿no? Yo siempre pensaba Este de De la oportunidad de Runa, ¿no? Que Una región Con 22 Millones de pymes Y México Cuatro millones De crear una empresa De un millón de dólares Un millón Solo necesito Un por ciento de México No hay nada de competencia Cuatro años después Todavía no hay nada de competencia Para mí esto es toda la historia No necesito decir más ¿No? En Estados Unidos Hay competencias de gusto Hay como cincuenta ¿No? Igual siguen poniendo Tanto plata En estas empresas, ¿no? Entonces Como que buena oportunidad Realmente no estoy creando gusto O Genefits Estoy creando La original Que fue ADP Entonces para mí Es tan claro Es simplemente Cómo lo comunico A estas personas Y tenía una muy buena oportunidad Porque todo gusto Y Genefits Esos dos son Del grupo de Y Company Entonces claramente Todos los inversionistas Allí Conocí de la historia Entonces era muy fácil De posicionarnos Como No solo podemos Hacer esto allá Pero también Podemos hacer mucho más Porque Estamos en la Etapa de adopción De tecnología Como empresas acá Súper temprano Cuando metemos En las empresas De pymes Somos Tecnología Tres, cuatro Normalmente tienen Gmail Tienen como Google Hangouts Algo así Ese quizás Microsoft ¿No? Pero desde ahí Nada Cuando Gusto lanzó Metiendo en una empresa Tenía 20 más Softwares Y hoy en día Los pymes En Estados Unidos De 30 empleados Tienen por lo menos 50 Softwares ¿No? Nosotros somos cinco Y así Imagínate ¿Qué más podemos hacer? Claramente Lo menos que vamos a hacer Es una empresa De un millón de dólares Como Gusto Para México ¿No? Eso es el shortstop El grande Quién sabe ¿Y cómo te preparas? ¿Qué es lo que hace Un buen pitch De Demo Day En YC? Bueno Es importante Particularmente Para los latinos De comunicar La oportunidad En términos Que la gente allá Pueden entender ¿No? A veces la gente Usan como Y hago mucho Como cocheando De los chicos Que están tratando De entrar YC ¿No? Dicen Ya bueno Cuéntame sobre tu equipo Bueno Tenemos No sé Mario Que han trabajado En ese estudio Y eso Como bueno Esos nombres Nadie sabe ahí Todos esos nombres Han trabajado 20 años En Como Asesoría legal Y sabe Todo ese tema Y por eso Está metiendo En una plataforma De asesoría legal No sé ¿No? Ejemplo Eso Como ya Me llama la atención Entonces Simplemente Un tema de introducción ¿No? Que quizás Algunos nombres Nubank Kavak Algunas ¿No? Ya han escuchado Igual cuando estoy hablando De Kavify Tenía que decir Como el Uber De Estados Unidos De América Latina ¿No? No sabían ¿No? Que era Kavify Entonces Porque están Su propia Berbuja ¿No? Eso es número uno ¿No? De comunicar En palabras Que ellos entienden Y Y Combinator Ayuda mucho De ayudarte Con esto ¿No? Segundo Es como Simple Simple Creo que Es lo mismo Cuando hago Un pitch deck Como Tienes 12 slides ¿No? En tu Tu pitch de YC Es como 5 slides ¿No? De decir Lo que quieres decir Literal Un minuto Los pitches de Y Combinator Son un minuto Es nada ¿No? Entonces Tienes que decir ¿Cuáles son los No sé Oraciones de 3 4 palabras Por 5 slides Que es Runa ¿No? Y Ahí como Te fuerzas De realmente Poner en papel Cuál es importante ¿No? Entonces Empiezas ahí Con los 5 oraciones Que quieres decir De 4 palabras Es importante Ponerlos en Word doc Y leerlos Y que eso es Todo lo que puedes usar ¿No? Y desde ahí Ya regresar A los visuales Que va a ayudarte ¿No? Y tenías un punchline El 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 money Sí Creo que Y siempre Ribbit me dijo eso Es como Ribbit es nuestra inversionista En nuestra serie ¿Ah? Me dijo que Me encanta cuando hablas De Runa Tú hablas de Runa Como si ya es una empresa De un billón de dólares Y estamos hablando De los 10 billones O 100 billones Cuando realmente Cuando ellas invirtieron Tienes como 100 empresas ¿No? Usando la plataforma Yo sé Pero para mí Es tan claro ¿No? Algo que 100 empresas Van a usar Yo puedo vender A miles ¿No? Es como Eso es lo bueno De un software De nómina Es que Hay una inversión ¿No? En lo mismo producto Puedo vender a todos ¿No? Pero Es tan claro En mi mente Como Muy importante Saber Y hablo Cuando pregunto A esos emprendedores De Que están tratando De aplicar A Y Combinator Yo sé Bueno De Como llorar la bolsa Un billón de dólares ¿Cuántos Este Clientes tienes? ¿Cuántos caros Tienes que vender? No sé ¿Qué es negocio? No saben Como yo sabía Si di uno Tengo que vender A 40 mil empresas ¿No? Y de lograr 10 billones Tengo que vender A 400 mil ¿No? Entonces era súper claro El número ¿No? Y Y es como Muy importante Saber esto Porque Empezas de regresar A Ok ¿Cuánto es esto por mes? ¿No? Y ¿Qué tiene que ser Mi churn? ¿Y cuántos nuevos Tienen que meter? ¿Y cómo voy a lograr eso? Es solo De los siguientes 15 años De mi vida ¿No? Pero a veces La gente No piensa en esto Es como ¿Cuál es tu plan? ¿No? Al final Estás pidiendo Inversiones De invertir 10, 15, 20 Más Millones de dinero Y tú no sabes Qué necesitas ganar Cuando quieres Ir a la bolsa Un poco raro ¿No? Entonces Creo súper importante Pensar Es un negocio ¿No? Tienes que pensar En la parte del negocio ¿No? Entonces Eso es importante Yo sabía claramente Cuántas empresas Necesito lograr Y mirando esos números Por el tamaño del mercado Era tan obvio Como por lo menos Siempre los gringos Preguntan ¿Pero realmente Como En América Latina Los pibes Van a adoptar Software ¿No? Dice Bueno Yo no sé Si todo el mundo Va a adoptar Software Claramente Pero un por ciento De México ¿No? 86 por ciento Usan Facebook Creo que probablemente Sí ¿No? No 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 Gracias por ver el video